hola hola cómo están mis amigas bienvenidos a mi canal en Decorando con Dita hoy les voy a hacer un recorrido por mi sala no voy a ir poniendo cosa por cosa porque pues eso quita mucho tiempo y creo que va a ser un video muy pequeño pero hice cambios en mi sala y quiero que lo vean así que espero que sea de su agrado y acompáñenme a ver este video así que les deseo una linda semana y gracias por su apoyo de siempre chao aquí yo puse esta planta que es natural puse estos tres corazoncitos ahí al estilo rústico compré estos corazoncitos en la tienda de Ross son dos me gustó el diseño que tienen me gusta lo cuadriculado tengo esta plantita que ustedes ya han visto en otros videos puse este corazon acá que no se distingue muy bien pero ahí está unas casitas solamente cambié el corazoncitos y aquí puse estas flores de color mallenta puse también estos corazoncitos acá para que le dé el toque de San Valentín cambié la charola y puse esta esta toallita este que es de la tienda del Dollar Tree aquí tengo este cuadro que es muy lindo me encanta este cuadro muy femenino que se ve aquí agregué estas flores colores que se ven en el mundo Rosa. Rosa. Aquí ya colgamos la tele sobre de la chimenea y puse estos sites de San Valentín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.